Música Yo no voy a llorar y quiero que tú me llores Porque a nivel de aquí me llevo todos mis dolores Me llevo el mar, yo me llevo el sol Y mi tequila con mi dolor Y con el mar, el día y el sol Aprende yo, nada solo el amor Música 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 Y con el mar, y con el sol, a que no esté, ya con su amor.